Buen día gente, ¿cómo andamos? Bueno, la naera lo estoy ya terminando, está casi pronto No les voy a mostrar todavía los adelantos, pero está casi pronto Estoy con la estufita prendida en el varadero Porque la estaba probando después de tanto tiempo que ande todo bien Y lo que los quiero invitar es para el 17-18, sábado 17, domingo 18 La idea es salir el sábado 17, la primera navegación inaugural de la naera Es decir, en el Club Náutico Juan Lacaze por el aniversario van a hacer una conserva Que le llaman regata a la tortuga, es una conserva que vamos a hacer hasta Riachuelo Van a ir muchos barcos, varios barcos y la idea es disfrutar y pasarlo bien Así que el que se quiera sumar me puede contactar para que le pase toda la información Aquí debajo están apareciendo los números Y recuerden contactarme y que no se cobra nada por las consultas Así que bueno, hagan todas las consultas que quieran Y cuanto más mejor, o sea, vamos a intentar de ir con el barco lleno Así que bueno, primer travesía inaugural Les voy a mostrar más o menos como tengo adentro Que estoy terminando de ordenar Estoy metiendo las cosas, la proa ya con el colchón Aquí estoy terminando de aprontar Y bueno, la cocina, bueno, la cocina tengo que terminar de guardar todo Por ahí está la estufita Prendida Y bueno, acá me queda ordenar todavía Aquí en la popa Y la mesa de navegación Bueno gente Así que nada Si quieren sumarse a esta travesía 17, 18 Recuerden contactarme al correo o al teléfono que está apareciendo por aquí Y vamos a disfrutar a navegar Que es lo que nos une Así que bueno Espero verte el 17 y 18 A disfrutar conmigo esta navegación que va a estar hermosa Recuerda compartir este video, suscribirte y darle like Nos vemos en otro video Que calculo va a ser de la navegación O de cuando bajo el barco al agua Probablemente sea del día que lo baje al agua Hasta aquí ha llegado el video de hoy Recuerda que si te ha gustado Puedes compartirlo, darle like y suscribirte También puedes seguirme en mis redes sociales Tanto Instagram como Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!